Hola guapuras, ¿cómo están? Se ven bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por aquí. Guapuras, fíjense que todavía se encuentra choviendo, pero como yo dije obviamente que a ustedes yo les iba a dar una vueltecita, ¿no? No son bromas, yo dije que iba a modelar este pequeño vestido que vean, lo tenía alzado y no me acordaba que lo tenía, no sé por qué. Siempre como que tengo ropa ahí, ni siquiera me acuerdo, así que vean, es un vestido como blanquito, ¿no? Es un blanquito y la verdad es un poco transparente, sí, pero siento que me miro bien, me gusta porque, o sea, la piel y todo se me ve así como, no sé, fíjense que yo, bueno, sinceramente me gusta ser como bien como morenita, ¿no? Pero no tanto, no tanto, es como que un poquito así, pero como hay ropa que ustedes saben que se ve bueno, así como que más, no sé, como más morenito o más blanquito, no sé, depende de la ropa, te ves diferente tu color de piel y también te ves diferente con tu, con tu cuerpo, ¿no? Porque si ustedes ven, pues yo, se me miro un poquito de cadera, así, bueno, me quiero hacer la lipo y mandarme a reducir un poco la cintura. Estoy con esto, no sé por qué, pero vean, este, no sé, me gusta, me siento bien, no sé cómo me queda, hay, perdón, si se mira un poco oscurito, pero es porque como el color del vestido es muy blanco y pues la luz del foco no es como tan clara o tan brillante, entonces sí me veo un poco oscura, así que vean, les quise modelar el vestido un poquito, pero sí, me gusta cómo se me ve, se me ve bien, bien bonito, no sé. Ahorita no ando mucho, eh, pancita porque no he comido, eh, no vean, este, fíjense que no sé por qué, estos días casi no he estado comiendo, eh, sí he comido en el sentido de que obviamente no voy a dejar de comer, o sea, no se van a, no me van a pensar mal, pero sí quiero como limitarme un poquito, más que todo depende de lo que coma, ¿no? Porque ustedes saben de que depende de lo que uno coma, pues ese es el rollo, así que guapuras, ¿cuánta duermedad por este vestido bonito? Se mira muy bien, ¿no? Guapuras, mejor me senté porque la verdad sentí que me veo muy, muy demasiado oscura, y es por lo mismo por la cuestión del color del vestido, y vean, tengo un problemón con esta cosa del aro, de que el detalle es de que, este, se ha arruinado de toda la cosa, entonces, ay, me cuesta. Así que guapuras, este, vean, ni modo aquí, relax, tranquila, este, estoy pensando si hago en vivo o no, fíjense, estoy pensando, estoy pensando, porque últimamente, no sé, antes hacía en vivo cada rato y como que ya no, ya no quiere, pero yo dije, sí, vamos a seguir siempre. Solo de que, fíjense que, el detalle es de que yo, como me toca caminar casi todas las tardes, ¿no? O sea, todas las tardes camino, voy lejos, voy por mostrarles los campos y todo eso, entonces, ay, no, ya cuando vengo acá, vengo cansada, vean, cansada, cansada, y hay veces que tengo más ganas, todavía soy grano, y hay veces que ya no, pero como yo trato la manera, para serles sinceras, de sacar los videos del día, ¿no? Pero siempre, obviamente, anticiparme de tener videos, este, dos o tres días antes, porque fíjense que, de repente, pasan cosas, ¿no? que se va la energía, se va la internet y todo eso, entonces, uno queda varado y ya no puede subir videos ni nada de eso, por lo menos ahorita, tengo subiendo como tres o cuatro videos, entonces, así de un solo, yo me pongo a subir videos, cada rato, y los, los, este, bueno, ya y tal, ¿no? este, los, los monetizos, les pongo anuncios y tal, toda la cuestión, y ahí los tengo, porque ahí, pues, solo voy programando, 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 y ya no me cuesta mucho, a estar como, hay personas de que no sé, tienen eso de que van al día al día, ¿no? siento que no, una persona que, que es muy disciplinada y le gusta mucho trabajar, tienen que anticiparse a tener muchos videos, siquiera dos, hasta una semana, de hecho, he tenido, he tenido, creo ver, ahorita, si quizás, casi como de tres o cuatro días tengo videos, pero hay, hay veces que he tenido hasta de cinco, seis, seis días, y así como que yo me alegro mucho, pues, porque, créanmelo, es anticipar, anticipar el trabajo, es como bien chévere, porque, uno ya no está con aquello de que, pucha, no tengo videos, y nada, o sea, les hablo un poco de cómo, de cómo yo trabajo, pues, yo trabajo así, porque ustedes saben de que yo estoy subiendo cuatro o cinco videos diarios, entonces, me estoy anticipando a subirlos, y a, y a estar pendiente, porque si no, o sea, cuesta, ¿no? por lo menos ahorita, quiero ver, permítame, este, este, se va a estrenar uno, ya casi, y ya se subieron todos, o sea, ya se subieron todos los que yo había dejado, entonces, este, para mí es, es chévere, ¿no? que se suban, porque, así a mí me da tiempo de, de poder estar ahí arreglándolos, de ahí a, este, después miramos el título, miramos la miniatura, que cuál vamos a poner, que cuál es el mejor bolsa, vean, es un gran trabajo, así, pero, me gusta, y vean, este, hoy he dejado de hacer un poco de videos en casa, y me siento así un poco rara, porque, antes, hacía solidos en casa, hacía, porque, este, no tenía como, todavía ese, esa imaginación de que, de que a ustedes les gustaría mucho el campo, ¿no? era como que no tenía mucha idea, ahora que ya tengo una idea de que a ustedes les gusta eso, entonces, como que, ah, bueno, entonces, yo voy al campo, pero, siempre hago videos así, aquí, aquí yo solita, porque, cuando es así, o está lloviendo, pues, obviamente, Carla no puede estar acá conmigo, entonces, bueno, yo, yo, yo me puedo desenvolver, solita en algún video así, normal, aquí en casita, ya, así lejos, y me gusta andar con, con ella, porque, ya hablamos, las dos, ay, que bueno, la, vayunca ni casi ni hable, como que si no se acostumbrada, pero, así es la cuestión, o por eso, así que, este, ay, no, quiero dormir, jajaja, vean, hoy en la mañana, me levanté temprano, porque, hice desayuno, para que se lo llevara a David, porque viene a trabajar, entonces, este, me bañé, y me recosté un rato en la cama, bueno, pues, dije yo, sentía un frío bien feo, estoy sintiendo unos fríos algo extraños, o sea, algo raro, está pasando, jajaja, entonces, este, me acosté, y, bueno, me relajé, me quedé un poco recostada, de hecho, estaba viendo, ay, Dios mío, qué sueño, estaba viendo una peli de los Minions, y sentía que me ardían los ojos, me estaban ardiendo mucho, entonces, vine yo, apagué el teléfono, porque en el teléfono andan dos películas descargadas, que, no importa si, es paso una semana sin energía y sin internet, yo las estoy viendo día a día, porque, no sé, no me aburren, me encantan, entonces, este, me apagué el teléfono, ¿no?, lo suspendí, y ya, es como que, me quedé recostada, sentía mucho frío, y no tenía ventilador, me rompé, me recuerdo de que, me iba durmiendo, y de repente me dormí, quizás, a las seis y algo, ya me había bañado, de hecho, dije yo, pues, voy a hacer un desayuno, algo así, como, y ya, me relajo, pero no me dormí, tipo, ocho, si necesitas mentira, ocho de la mañana, si no viene Carla, o sea, no sé a qué hora hubiera despertado, estaba bien dormida, y Carla decía, decía, Rocío, Rocío, y yo, entré dormida, así como que, mmm, ¿qué?, pero yo pensé que estaba soñando, y no, este, Carla venía, porque, este, había puesto una recarga, y no, no había comprado el paquete, no, este, yo, yo le compré el paquete de internet, entonces, este, vean que feo, bien feo, un sueño bien pesado, pero un sueño bien bueno, porque es como que, sentí que, re, me relajé mucho, pero, sigo sintiendo sueño, que amos de hacer, guapuras, así que, ni modo, guapuras, gracias por haber visto, este video, y nos vemos en un próximo video, bendiciones a todos.